¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos a Carnavales al día 1407 de la tarde y estamos otra vez aquí para acompañarlos en el 97.3 y a través de la sintonía 21 de GigaRed y acá acompañado con el number one ¡Qué gusto que me estoy dando! Hoy se quedó para estar con nosotros el señor Facundo Caminos ¡Hola, fielas! ¿Cómo están? Pero bien, tanto tiempo Gracias por... Acá yo sigo, ¿eh? Acá después viene Rulo y yo sigo Rulo, te quedás hasta el baúl de los recuerdos te quedás En mi casa, FM Continental Muy contentos con la invitación y vos sabés que cada vez que la radio me convoca yo ya estoy acá firme porque da gusto laburar aquí Por supuesto, bueno ¿Qué novedades tenemos del carnaval, Facu? Primero vamos a mandar un saludo a Néstor Vamos a mandar un saludo a Néstor Quedate nomás ahí Quedate nomás en tu casa, tranquileri Acá, Cerruchec, Cerruchec, Caminos A su casa, Néstor Espero que disfrute de este programón que tenemos hoy Bueno, bien, muy contentos a la espera de los distintos anuncios que tendrían que salir en las próximas horas porque sabemos que las comparsas están negociando con el organizador del carnaval con Aquiles Soho que está en la ciudad y bueno, esperemos si esas negociaciones llegan a buen puerto y bueno, ya podemos empezar a trabajar Hay dos o tres anuncios que uno está a la espera Primero es que las comparsas encierran los cachetes correspondientes para empezar a trabajar en serio en lo global porque en lo individual hay muchos comparseros que hace meses que están trabajando para llegar con sus trajes por ejemplo, en la agrupación que a mí me toca participar a través de distintas rifas arroz con pollo, sorteos colectas, todo suma y todo vale y sabemos que cada una de las regulaciones y comparsas han asumido modalidades parecidas en este caso para empezar y poder que los chicos ya tengan para abordar y confeccionar su traje Lo que sí falta, lo global falta el arreglo de cada uno de los representantes con el organizador para poder hacer lo que más caro sale Sí, carrozas, carros a ventura Y la logística misma del show, del desfile pagar los músicos, el noche a noche, digamos Ni hablar que eso en costos es muy alto Sí, comparado con otros años Sí, la inflación influye y mucho y bueno, y los músicos también tienen sus pretensiones y uno tiene que, digo, los dirigentes de comparsa tienen que negociar para, de acuerdo al presupuesto que tengan cuánto destinan a cada cosa Sí, que no es un detalle menor Uno no puede organizar una agrupación o una comparsa en el aire y después, yo quiero seis naranjas pero resulta que me dan dos naranjas ¿Sí? ¿Y qué hago con...? Yo me comprometí por seis naranjas ¿Y cómo hago para...? Ya exprimí la seis naranjas aparte No es que me comprometí Ya corté, ya exprimí ¿Y cómo hago ahora? Entonces estamos a la espera de este tipo de anuncios de un lanzamiento que cada vez uno está más incierto Yo estuve intentando averiguar con dirigentes de otras agrupaciones y comparsas y me dicen, no, si todavía no cerramos ¿Cómo vamos a hacer un lanzamiento? ¿Sí? Así que está... Es la época donde hay muchos dimes y diretes mientras el comparsero sigue haciendo lo suyo que es ir a ensayar y también confeccionar su traje El que puede, ¿no? Yo estuve ayer prendido a tu vivo ¿Dónde estaban ensayando ustedes? Nosotros estábamos ensayando en la plaza que se llama la Plaza del Mercosur que es la plaza ex hipódromo está Rezoagli entre Armenia y en este caso avenida Raúl Alfonsín Nosotros antes teníamos un lugar de ensayos que lamentablemente este año los costos se nos hicieron inalcanzables y ahora estamos trabajando o estamos ensayando ya desde hace 5 meses porque empezamos allá por el mes de mayo, junio en una plaza pública y no somos los únicos porque ahí a una distancia de 80 metros, 50 metros están los colegas de Copacabana que también están ensayando en plazas públicas en Zamba Total están ensayando en el Eucaliptal allá en el barrio San Jerónimo que también es una plaza pública y recordemos que antes, mal que mal cada uno tenía su lugar ¿Cómo uno puede asumir un gasto si no tiene esa espalda? Totalmente La poca plata que ingresa entre actuaciones y estos beneficios pero, por ejemplo, como trabaja Imperio cada uno de sus beneficios va directamente al comparselo no es que la agrupación agarre algo de dinero O sea que hay lugar para ensayar ¿Y cómo hacen los bailarines, por ejemplo? En este caso, el cuerpo de baile está ensayando en un salón donde están trabajando muy bien Ana Irupe y un grupo muy grande hablando específicamente de Imperio Baiano un grupo muy grande de bailarinas pero están trabajando en coreografía pero no pueden hacer desplazamientos si están trabajando en un gimnasio que por más coqueto y lindo que sea no hay espacio para desplazarse ¿Tienen previsto en alguna fecha, Facundo trasladarse y hacer los famosos ensayos generales como hacían ustedes? Mirá, yo el otro día la escuchaba a Romina Montiel acá en Carnavales al Día y las chicas estaban ensayando en la escuela Ilia por ejemplo y los chicos ensayando en el descampado de enfrente que hay unas canchas de fútbol y ellos están trabajando también al aire libre o sea, todos estamos en una situación un poco incómoda por llamarlo de alguna manera seguramente ya con el caché firmado ojalá, nosotros ya estamos buscando un lugar donde nos pueda albergar a 128 ritmistas y casi 70 pasistas sí, somos un número importante estamos rozando los 200 comparseros y bueno, hay que poner a toda esa gente en un lugar donde se pueda por lo menos trabajar ¿Está previsto eso? Sí, estamos buscando, no hay muchos porque en escuelas no se pueden trabajar encima están complicados en la escuela no se pueden trabajar dentro de las cuatro avenidas te hace un problema los clubes en las zonas periféricas algunos que son ideales ya están ocupados nosotros estuvimos muchos años en el club Huracán pero ensayando donde están ahora las canchitas de fútbol 5 porque ahí eran un hermoso playón ahora eso está explotado comercialmente y por ejemplo Zapucay está ensayando pero debajo de las tribunas que para la batería es un lugar que por ahí no le dificulta demasiado pero no podés meter todo el cuerpo de baile como vimos en la fiesta que tuvo hace poco Zapucay en el Club Juventus sí, entonces hay pocos espacios y bueno, ahí está la disputa entre los distintos integrantes le mando un saludo también a la gente de Zambayou que está ensayando en el Banco Provincial tengo entendido Araberá tiene la batería ensayando en el Club Teléfonos de hace muchísimos años y tengo entendido que a partir de 2 de enero Araberá empieza el grueso de ensayos para el carnaval que ya estaban haciendo algunas cosas de show pero ya los ensayos diarios en el playón del Boca Unidos y todo eso sale plata sale plata eso y no es barato sonido, pagar los músicos inclusive pagar sonido para ensayos para ensayos ni siquiera para los ensayos con banda no, por eso claro si no tenés suficiente parlante y suficiente potencia como para que por ejemplo Araberá o Zapucay que son 500 bailarines puedan escuchar y bailar como corresponde así que hoy estamos en una situación digo complicada de incertidumbre pero en este modo de de comer de negociar a un 27, 28 de diciembre no le queda mucha alternativa de acá al viernes tiene que estar o no ojalá que de un lado y del otro si se pongan de acuerdo que del lado de el que organiza si no juegue con el poco tiempo que queda y y entienda todo el trabajo que hay si porque después si uno quiere calidad esa calidad cuesta tener buenos músicos cuesta claro si entonces tener buenas coreografías cuesta una cosa es tener coreografas prestigiosas que son probadas en el en el carnaval entonces me parece que no es un detalle menor esto de que las agrupaciones y comparsas cierran cierren ya su cachet para empezar a a enfocarse en lo que va a ser la fiesta y tengo una a ver yo no me quiero meter en tu programa porque no 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 para eso para eso hay un rumor que ojalá no se dé a ver digo ojalá no se dé porque por todo el tiempo que nosotros estamos trabajando por otro lado dirían si es más conveniente porque cada uno mira el vaso la el lugar que le corresponde estarían pensando y me me pone todo duro el cuello si estarían pensando en atrasar una semana el arranque de los carnavales ah bueno eso eso es es bastante vox populi yo pensé que me estabas por decir algo peor no tengo otras cosas pero es lo que todo el mundo dice si está bien por falta de tiempo me dicen que como que por falta de tiempo si estamos ensayando hace 6 meses los diseños y los temas están largados de hace 5 meses bueno pero como vos decís los carros por ejemplo no está nada terminado pero quien es el responsable de eso me invitaste hace 2 semanas y yo te decía que el carnaval de la fiesta de la capital nacional del carnaval que nosotros nos golpeamos el pecho pero hay carnavales mejores organizados que vos ya entrando a una página sabés el costo de las entradas sabés los días sabés el orden de las comparsas podés comprar en internet podés hacer tu lojamiento y nosotros estamos a un 28 de enero y parece el día de los inocentes porque parece joda pero sin embargo no tenemos absolutamente nada de eso y nosotros que estamos ensayando hace 6 meses nos pueden decir que por falta de tiempo no arranca el 27 si algunos me dicen no porque hay mucho trabajo y si nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo y yo te había dicho hace 2 semanas que un carnaval que pretende ser la capital nacional del carnaval no se hace en 3 semanas pero escúchame los carros están pelados Araberá ayer metió gente en su galpón a laburar mucha gente si 15 15 15 personas me dijeron estamos manejando el mismo dato pero otras comparsas están con los carros pelados todavía si porque es muy difícil avanzar en esa parte digamos de la comparsa si no hay si no está la billuya entonces somos un carnaval de emergencia solamente me estoy me está entrando el alma me está me estoy pareciendo a gusemi con las bombas le vamos a dar la bienvenida a la embajadora nacional Ana Ramírez está con nosotros a ver qué opina de esto qué tal buenas tardes bueno Ana yo entro entro y ya ya escucho todo esto se posterga una semana qué opinas y para mí no no oficial todavía no te tiro te tiro si se posterga una semana para mí no no está bien no para mí no porque primero y principal justamente en el rol que me tocó a mí cumplir todo el año y yo a todo el mundo le estoy contando le conté y le sigo contando que arrancamos en la fecha que arrancamos digamos pero aparte nuestra embajadora ella sale a todos lados a todos a cada fiesta que le invitan y dicen ¿cuándo empiezan? no el 27 de enero porque así está planteado y que se termina el chamamé arranca el carnaval a mí la reina me dijo que era 27 pero después arranca el 3 no es serio aparte hay un tema hay un tema que termina el chamamé y las pantallas quedan ahí y hay que usarla para el show si vos postergas más es una semana más que tenés que pagar ahí los días tiene otro precio ya están viendo de tres noches de show hacer una noche de show este veremos qué pasa con el show imagínate esa bucay no me va a meter yo solamente opino como me dice y lo trajo al negro carrizo que le tiene viviendo acá de hace tres meses el tipo que se está rompiendo el lomo y te dicen no no vamos a hacer un solo show what el trabajo en realidad de todos los coreógrafos de cada comparsa por eso no es una cuestión sencilla entonces ahí donde el comparsero dice che no nos merecemos esto nosotros nos merecemos el que labura y que le mete mucho tiempo se merece una organización y un trato mejor si y repito un carnaval que pretende ser capital nacional del carnaval no se puede organizar entre semanas es correcto que lo diga no en un mes no se llegan con las carrosas pero el error no es a ver la solución más fácil es alargar es atrasar el carnaval una semana si porque dice no porque ahora la cuarema el 14 o el 18 tenemos tiempo nos sobra fines de semana pero la seriedad y la organización claro pero de nuevo esta par o sea de nuevo nosotros arrinconados digamos ahí viste poniendo el lomo cuando no no debería ser así de nuevo los castigados seríamos nosotros por decirlo de alguna manera de hecho somos los castigados siempre bueno de acá el viernes piensan ustedes que se va a solucionar este tema debería por lo menos deberíamos arrancar el año con una fecha ya asegurada es que nos quedan dos días tres mediodía de hoy pero para que termine el año es gracia que un 28 todavía no no te ha anunciado nada porque antes como muy tarde y desesperados aparecía el 7 8 de diciembre cuando ya te decían no de septiembre octubre vos tenés que tener cerrado para poder trabajar con tiempo entonces lo que vos querías hacer y tenías planificado hacer en tus carrozas ahora no no hagamos algo para que sea para zafar y no es así la fiesta de corriente y el tipo que se paga la entrada para ir necesita verlo mejor no lo que más en este poco tiempo podemos hacer claro ¿se entiende? sí totalmente después queremos competir con otros carnavales que vemos carrozas ampulos no 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 y ese tipo no pero no digan no 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 porque después nosotros nos volvemos el pecho que decimos que somos los mejores y organizativamente no somos los mejores en el alma en el espíritu en la pasión en un montón de cosas seremos los mejores y para cortar de raíz cuál sería la solución porque en este caso nosotros volvimos otra vez digo volvimos porque a mí me encantaría poder sentarme y tomar la decisión de decir quién nos va a organizar el carnaval lamentablemente no puedo porque soy el último eslabón de lo que conlleva organizar un carnaval estamos con la misma empresa ¿entendés? o sea es como que volvimos otra vez con la misma empresa organizadora y este año está por hacer o al parecer se envee como que va a hacer más de lo que quiere más de lo que hizo el año anterior digamos y yo creo que un productor local siempre va a sumar un poquito más porque por lo menos lo tenés acá para ir a golpear la puerta todos los días y no pasa esto ¿por qué no se elige en la licitación a un no sé habrán otros intereses ¿cuál es el no ahí? claro hace dos semanas yo vine y dije se juntaron diez veces los nueve con diferencias siete contra dos o lo que vos quieras y había reuniones y grupos de whatsapp y eran una guerra para confeccionar el reglamento con diferencias marcadas vos la tuviste acá Andrea con toda su carpetita con esto todo el año y después cuando salieron a reclamar a reclamar por la falta de noticias lo hicieron de manera individual nunca yo vi una conferencia de prensa donde estén los nueve y digan che señor intendente necesitamos acortar los plazos necesitamos trabajar como corresponde ¿sí? son unidos para ciertas cosas y después cada uno negocia por su lado o como me dijeron a mí no hay muchos dirigentes y no voy a mencionar cada uno que se ponga el sacho y el sacho al que le quepa y si alguno me quiere desmentir también pero así como hablan de voz populi muchos dicen no, no, no no tiremos bomba porque después o te bajan el cachet o te bajan el pulgar de la competencia tengo miedo por esto yo tengo que bregar por los 100, 200 o 400 con parcero que tengo y digo sí, pero siempre divide y triunfarás cuando si en definitiva queremos un mejor carnaval que no se base solamente en un reglamento que todos luchemos por tener un mejor carnaval en todos los aspectos ¿sí? yo veo Santo Tomé veo Paso de los Libres vos tenés grilla tenés precios tenés costo tenés alojamiento tenés televisación y acá estamos a 28 y todavía no sabemos qué comparsa entra ¿se entiende o no? claro pero viste que es como algo que va a suceder siempre porque ya es básicamente la cabeza que se tiene acá al parecer si los dirigentes realmente se unieran y se trabajaran en equipo como corresponde tal vez sería diferente el resultado y para hablar del reglamento desfilaron todos acá pero para hablar de esto no desfilan son dos o tres números que unen de qué manera yo igual creo que siempre la unión nace la fuerza y que se puede encontrar pero de qué manera los dirigentes se pueden unir para revertir esto ¿qué? salir a las calles y seguir una audiencia pidiendo una audiencia con el intendente y pidiendo que se respeten o que la fiesta tenga la seriedad que corresponde siempre hablamos que el chamamé y el carnaval son las dos grandes fiestas de corrientes el chamamé conferencia de prensa acá en corrientes conferencia de prensa en buenos aires ya está la grilla ya están las noches ya están los medios contratados ya hay un montón de cosas que ha avanzado del carnaval no tenemos nada no tenemos ni la fecha fíjate lo lo que te estoy diciendo no tenemos ni la fecha pero es muy loco no sé si le pasa a usted a mí me pregunta a la gente parientes de otro lado amigo che cuando arranca qué fecha me conviene ir qué día espera yo te aviso igual si podés decir yo voy a seguir diciendo la fecha tengo fe que va a empezar ahí en la fecha que nos dijeron que vamos a arrancar porque en realidad si vamos al caso siempre sucede esto en la previa del carnaval sucede en la previa del carnaval siempre esto del ida y vuelta de que nos llegamos a mí lo que me asustó me asusta realmente es que nunca nos dilatamos tanto en el tiempo como ahora y que a mí por ejemplo me hace ruido un araberá que no ha arrancado sus ensayos por ejemplo todavía y por eso entendés que se arrancó medianamente con su grupo por ahí de figuras más destacadas para los shows y demás lo conversaba el otro día igual bueno mi mejor amigo también es de imperio me lo conoce Félix hablamos siempre del carnaval nosotros y le decía me asusta eso no pero tranquila porque ya van a arrancar porque esto porque si si pero es raro le digo es muy raro es termino el año y todavía no arrancaron tronchar hablo hablo como comparsero y que yo nosotros no participamos de los cursos pero quitarle dos noches de show es en cierta manera ir en contra de la historia del carnaval de corriente que siempre nos hemos destacado por sobre el resto es lo que nos diferencia es lo que nos diferencia precisamente con los shows brindados y aparte es lo que nos destaca vamos de tres a uno solo y decís epa que pasa con nuestra cultura y nadie dice nada nadie va a pelear digamos por eso claro nadie o sea todos van a aceptar y van a agachar la cabeza nadie va a agarrar la bandera y va a decir no no permitamos esto tenemos que ser los comparseros ¿sí? que que y digo ella dice que es el último orejón del tarro yo digo que soy un cuatro de bastos ¿me entendés? que nosotros somos parte somos parte no tomamos decisiones pero digo yo me encantaría que podamos hacer más y que pasa que para defender esto así yo te escucho a vos a Ana para defender esta cultura y esto digamos hay que tener para mí esta pasión y por ahí los que están en este momento en el gobierno de turno ahí que les corresponde por ahí no lo sienten con pasión y no están diciendo no tiene que haber tres noches nuestro intendente con parcero sí entiendo y sí por supuesto que sí pero por ahí al momento de ir a pelear o a reclamar esto con el productor que va a hacer el carnaval vos como ente digamos regulador entre la empresa privada y los dirigentes tendrías que tener un poco más de mano dura decir che no acá estás así tener requisitos de hacer el cumplir claro te doy el carnaval a vos pero tendrías que cumplir medianoche yo pensé que por ahí al tener justamente un intendente que ama el carnaval que es con parcero que tiene su familia es con parcero o sea Pucay hace mil años pensé que también eso iba a ser la diferencia de hecho me había quedado tranquila tiene un equipo no es solamente él hay gente que pone en ese lugar también para estar ahí también pasa un poco lo que dice por ahí Facundo con el tema de los dirigentes en general hay que ver lo que se conversa digamos de la boca para afuera y después lo que se cierra dentro de las cuatro paredes o sea cada uno tal vez tenga sus negocios adentro no sé es como que hay que ver no poder ni siquiera voy a la parte de negocios yo digo al supuesto miedo que dicen no yo prefiero no meterme porque si me meto después y soy la única o sea tenerle no defender los derechos del comparsero entre todos sino cada uno por su lado y a capa de espada porque no le toca a un comparsero o algún dirigente pero en general no defendemos la fiesta y yo te digo si la gente la gente de afuera porque yo tengo trabajo en escuelas trabajo en distintos lugares por mi profesión que me dicen ah otra vez diciembre quilombo con los comparseros en vez de decir che que bien que se está viniendo la fiesta siempre todos los años lo mismo eso va en contra nuestra nosotros mismos sabemos eso entonces como revertimos eso si la gente entendiese todos todos los que trabajan en pos y alrededor del carnaval el otro día yo hablaba con un tallerista que él tiene cuatro ayudantes ahora subcontrató a siete más o sea son siete personas más que tienen trabajo porque nos dan abasto y necesitan un montón de gente para hacer un montón de cosas entonces si hablamos de talleres si hablamos de modistas por ejemplo Imperio en su traje tiene una modista para la chaqueta y una modista para el pantalón ahí vos estás dando trabajo para confeccionar 128 trajes a dos personas diferentes hasta dos familias te diría porque viste que ahí trabajan todos una persona que se va y quiere entrar hoy en Imperio ya no hay malguerro ya está ya se cumplió la tela ya hace rato o sea que el que quiere hoy hay agrupaciones y comparsas que afortunadamente tienen la 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 adquisición abierta ya no te decidiste durante el año no no igual hay muchos pases hay muchos pases nosotros hemos tenido pases bajas pases como muy viste le salió su en 132 135 y hay chicos que te dicen mira este traje su traje vale tanto y en otra agrupación el traje me lo dan o me ayudan o me dan todo ¿me entendés? entonces hay gente que por ahí no tiene la camiseta puesta y como le digo yo son con parceros golondrinas o son realistas es decir yo no puedo pagar esto me veo a otro lado y sigo viviendo la fiesta del carnaval desde otra agrupación o con otra camiseta ¿entendés? entonces a mí muchas veces me molesta pero yo después analizándolo un poco más tranquilo digo y bueno cada uno hace lo que puede no sé si lo que quiere no tiene por qué obligarle al otro que tenga tu mismo sentimiento cuando supongo y uno es ay fanático la camiseta feliz pero ahí no todos son así no está mal a nosotros sinceramente hablo me vuelvo otra vez a poner en el papel de imperio a nosotros a mí me recalienta que alguien te diga che mirá yo no tengo para esto no tengo para aquello pero hijo si nosotros hicimos junio arroz con pollo vos vendías 10 porciones de 300 son 3000 con eso tenías para tu tela aparte imperio no te saca un porcentaje para pagar el arroz con pollo todo lo que vos haces va derecho a tu caja de ahorro junio hicimos rifa agosto arroz con pollo septiembre rifa octubre día la madre noviembre rifa y ahora hicimos una rifa de navidad o sea te dimos 7 posibilidades que vos vendiendo 10 números son 3000 pesos saca tu cuenta son 21 10 números mínimos porque hay gente que ha vendido nosotros tenemos comparseros que vendieron 40 números entonces ya tienen todo el traje y que te digan no mirá ayúdame con el traje o si no yo me voy a otro lado y a mí no me tocó esa situación pero si a los que trabajan conmigo dijeron no andate no yo entiendo que hay comparseros que no les gusta vender rifa que no está a nadie no creo que les gusta de algún lado tienes el dinero de algún lado tiene que salir como decir yo ayer vendí yo te digo que yo por ejemplo por primera vez este año y me dolió en el alma porque nunca había hecho empezaba a vender mis trajes pero literal yo que trabajo en el correo mis compañeras me vieron llorar mientras yo cerraba la caja porque estaba mandando a Córdoba mi traje nunca me pasó pero si bueno yo también ya dije tengo que ir cerrando esta etapa además desprenderme puedo me va a servir para pagar mi traje nuevo cosas que uno por ahí no acostumbra a hacer o no quiere que para mí es lo mismo lo de la rifa porque al fin y al cabo es dinero para tu traje nuevo y a todos nos pasa no importa en qué lugar esté somos comparseros tanáticos y estamos acostumbrados yo te voy a asegurar que vos vendes 50 números solo y un poquito menos pero vendo y bueno y así y al final siempre somos 10 11 de los que vendemos yo vendí 25 aquí al Palazzo Manredo y tenés que estar vendiendo ahí a todos le vendí para grabar y así es pero bueno no le podemos obligar a un comparcero que viene que cheno vendiste un arroz con pollo para pagarte tu traje encima y bueno es el por eso te digo es la camiseta de cada uno igual de todas formas siempre eso está en la cocina del carnaval ¿me entendés? no acá yo me peleé con fulana porque yo quería un lugar mejor me voy a otro lugar o yo quiero esto o por ahí como el año pasado decías sí volví un día de enero y no tengo nada en contra de eso volví un día de enero y me ofrecieron entrar ahora estoy con todas las pilas puestas en tres, dos semanas pero cada uno ocupa el rol o el lugar que le dan también nosotros no sentimos ir de vacaciones tampoco vacaciones no no, no existen las vacaciones en enero para el marzo claro es como una falta de respeto eso forma eso forma parte de la cocina pero cuando arranca la fiesta cada uno da todo ¿me entendés? porque para eso lo que pasa previamente ¿me entendés? ya está pero forma parte de cada cosa ¿me entendés? pero nosotros los dirigentes y las agrupaciones y comparsas necesitan cerrar el cachet con mucha antelación para poder trabajar y hacer las cosas como corresponden yo creo que ahora van a hacer las cosas como pueden pero de todas formas fíjate que yo no me quiero auto boicotear a la a la fiesta del carnaval que tanto me gusta defender porque yo quiero que el 27 no digan no el 27 o el 3 ojalá sea el 27 digan no esto es como un ensayo pero con ropa ¿no? la primera noche vos tenés que estar de punta en blanco porque vos ya tenés un tipo que te está jugando y por ahí le podés sacar 4 o 5 puntos al rival que a la potre te puede llegar a dar un carnaval el premio este año competimos entonces no es en la primera noche entro y veo no tenemos que entrar a full aparte porque el que se paga la entrada dicen no si la primera noche entran incompletos hoy la segunda no la primera noche tiene que estar repleto ese corso bueno muchachos nos tenemos que ir al corte Facundo ¿te querés quedar? quedate quedate acá bueno cuando quieras vos me invitás cuando quieras mañana te quedás Ana te vinís conmigo acá y nosotros nos vamos a una tanda gracias Facu gracias a todos para hablar largo y tranquilo aguante el carnaval de corrientes aguante el carnaval abrazo para todos a un corte y volvemos con mucho más carnavales al día todos pues nos vamos a un corte un corte aquí lo Gracias. 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 Espectacular, me gusta el borde del sabón Roja y Ju, mi tradición Me encanta, me encanta, subí un poquito más Julito A ver Bueno, vos como te estás preparando Ana Con copa Bueno bien, ahora ya estoy más enfocada En tema carnaval, ya me empezaron a escribir Los que me están haciendo el traje, que ya empezamos a arrancar A probar las cosas y demás Ya los ensayos que tengo que aparecer Le pido a Miguel disculpas de estar escuchando Porque ya voy a aparecer, ya voy a aparecer Termino de hacer unas cositas y ya me involucro Pero ya estamos en modo carnaval Nos queda fin de año, año nuevo y ya estamos Ya estamos en modo carnaval Qué loco, ¿no? A partir de la semana que viene Tendríamos que estar todos ensayando Día a día Y la cosa está... Con un reglamento ya, claro Sí, está complicada la cosa Yo lo entiendo desde el lugar de Con parcero y me toca también Por ahí, no sé Ahora me tengo que ir a ensayar a la vista También y nos pasa lo mismo Y el sonido y cómo pagamos Todo un tema, ¿viste? Organizar, por eso por ahí me da No pena, pero me da bronca Cuando se dice La comisión tiene que estar acá Tiene que ir a hablar con el intendente No se puede estar en todo O sea, el laburo que hacen los dirigentes Es enorme, es un sacrificio Tremendo sacar una comparsa Con tantos integrantes Coordinar, vestuario, diseñar El dinero que involucra aparte Porque viste que sacar Mínimamente pensando En una banda, un equipo de sonido Todo lo que conlleva Mover un carro de sonido Nomás, por ejemplo Cada noche Que es básicamente parte De una agrupación Una comparsa de la música Es desgastante Porque inclusive No solamente Ana eso Sino, viste que durante Todo el año Inclusive hubieron eventos De diferentes comparsas Que se presenta el tema Que se presentan Como se dice Las figuras Que se presenta el San Manuel Que se presenta el primer ensayo Y todo eso es organizar Organizar que la pantalla Que es desgastante Para el dirigente Y encima tener que estar También en la negociación Este, ir a hablar allá No, no se puede No, no, debe ser fácil Igual un poco Estoy de acuerdo Ponele con lo que siente Por ahí Facu Porque nos pasa Como decís Como con parcer Y lo sentís Yo de la parte Ponele dirigentes Y demás No te puedo hablar mucho Porque no No tengo a nadie de cerca Como para decirte Lo que hacen Lo que no hacen Por ahí Facu Se mueve más Con la dirigencia en general Pero no debe ser sencillo No, está bien Te sentás Y tenés que pelear por algo Pero también a la vez Tenés que pensar Que vos necesitas De esa empresa Que te va Entiendo lo que dice Facundo Que deberían unirse más Para ir a pelear Todos juntos Por estos temas Más que por el reglamento Que se quedan ahí Pero hay que pelear también Por el reglamento O sea Y no se le puede pedir Todo a los dirigentes Me parece que ahí el Estado Tendría que estar más presente Y decir Che, no, para Esto hay que hacer así Y que nos den una mano Con organización Claro, pero hacer algo Que sea así como se habla De una pertenencia, ¿no? De lo que es parte De nuestra cultura en general Del turismo Que es el carnaval Que lo vean Y lo atiendan Y lo enalquezcan Como corresponde, ¿no? Yo creo igual Que vamos a tener Un carnaval espectacular Porque las comparsas Se prepararon Mucho, mucho, mucho Tuve la suerte De estar en la cocina De algunas comparsas A ver cómo trabajan Este También las agrupaciones Lo que están Este Invirtiendo En música En ensayos En el vestuario Ni hablar Sí, por supuesto O sea, desde las comparsas Y los dirigentes Pusieron todo Siguen poniendo todo Como se me Pasa que Viste que el corazón Del carnaval Somos al fin y al cabo Nosotros Con dirigentes Con diferencias Con lo que compartimos Lo que no Si no, no sale Pero te da pena ver Sí que Prácticamente Todo el interior De corrientes Ya Uno ve El afiche El flyer De la promoción Y acá todavía nada Esperemos Esperemos Ana Que esto sea un deseo De fin de año De que acá el viernes Ya estén Finiquitadas La fecha real Digamos lo que así va a ser Las comparsas Que cierren Y que se promocionen Nuestro carnaval Y que todo salga bien Que todo salga bien A cuidarse Todos Estamos también Viviendo un rebrote Esto no queremos Hablar mucho O hay que hablar Mejor dicho No queremos Que vuelvan De coronavirus Cuídense En estas fiestas Con los mayores Sobre todo A usar el barbijo En la farmacia En el colectivo El alcohol Para que disfrutemos De un carnaval Mejor ¿No? El año pasado Sí, tranquilos Sí, tranquilos La verdad que este año Se vio un carnaval Yo tenía por ahí Por ahí el miedo De que suceda algo Y la verdad que vivimos Era terrible Este año Fue terrible ¿No? Se enfermó ¿Quién le reemplaza? El otro está con síntomas Aislate No ensayabó No vení Es de terror Pero aún así Vivimos un carnaval Bastante tranquilo Estuvimos inmovilizados Por otros motivos No menos importantes Obviamente Pero el COVID Que los otros correos También se encargaron De hacer la distribución 2020 Diciembre Diciembre de 2020 Hay que vacunarse Si pasaron cuatro meses De tu última vacuna Yo tengo cuatro Y mañana me voy a poner La quinta Por ejemplo Hay que reforzarse Porque por eso en China Están ahí Todas las vacunas Todo el mundo Está como muy precario Una o dos vacunas Acá hay que vacunarse Entonces Tenemos Aparte tenemos Tenemos para hacerlo Así que hay que hacerlo Y aparte Escúchame Vos Ahora ya tenés que entregar Tus atributos Ya se terminó Falta poco Falta poco Ahora En enero Teníamos un par de invitaciones De algunas fiestas Que justo estuvimos hablando Ayer con los chicos Para ver cómo hacíamos Si podíamos participar o no Yo particularmente Ya me despedí De los viajes Ahora que fuimos a Concordia Por el hecho de que yo Vacaciones Ya vuelvo a tener Recién en febrero Y viste que Organizativamente En el trabajo Como que vos ya Das una fecha Y tenés que salir En ese momento No tenés más días Para sacar y demás Así que Pero vamos a ver Creo que los chicos Van a estar movilizándose Hay un par de eventos Lindos A fines de enero En donde se va A promocionar Carnaval y Chamamé Así que un poquito Más adelante Cuando esté confirmadito Eso les voy a contar ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo disfrutaste este año? Pasé todos los estadios Que te podés imaginar ¿Qué lugares conociste? A ver por ejemplo En realidad En algunos lugares Fue volver Por ejemplo Córdoba Pero yo fui de chica Pero por ahí Nunca habías ido A esa fiesta A ninguna fiesta Para mí todos los lugares Que conocí Las personas Las fiestas Todo fue nuevo Que lindo Todo fue nuevo Y todo es muy lindo Porque generas un vínculo Justamente Ata hora hablábamos Con los chicos Que los últimos viajes O las últimas fiestas Son un poco más emotivas Porque uno genera un vínculo Para ser embajador Para ser embajadora Porque supongo que Vos ganaste Porque tuviste todas las condiciones Para ser la embajadora De nuestro carnaval Y mira Para mí siempre fue un sueño Yo tuve la posibilidad Ya desde mis inicios En el carnaval Yo comencé bailando En Imperio Bahiano Y ya Desde el 2015 Y 2016 Y 2017 Si mal no recuerdo Fueron los tres años Que a mí Había confiado Imperio en mí Para presentarme En la elección de reinas En ese momento Y no se me dio No se me daba Viste No Ya dije Bueno Ya viste No se me daba Y decía Bueno yo quiero Deseo Hasta que dije Bueno yo el carnaval No lo voy a dejar Y seguí bailando Y seguí disfrutando Nada Si lo sueñan Y quieren Si No les voy a decir Que no hay que tener Una preparación mínima Porque Creo que Conocer tu provincia Como conozco yo Conocemos los correntinos No tenés que estudiar mucho Más que recordar Algunas cositas Hay que saber No tenés que estudiar un montón Tenés que recordar algunas cosas A mí particularmente Me pasó lo de que Si leer Reordenar fechas Porque para las fiestas Por ejemplo De la pesca Nuestro carnaval Y eventos religiosos Y demás que hay En la provincia Que son muchísimos Y se extienden Durante todo el año Está bueno tener las fechas Como para decirlo Por ejemplo Bueno después Vamos a seguir contando Cómo se prepara una embajadora Porque ya está con nosotros En línea Pablo Rodríguez Cantante Estamos escuchando Este San Manredo Espectacular de Tradición Hola Pablo ¿Cómo estás? Ana y Renzo Te saludan Buenas tardes ¿Cómo te va Renzo? ¿Cómo estás Ana? ¿Qué tal? Buenas tardes Bien 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 Todo bien Escuchando La verdad que me gusta Cada día más Este samba Así que te felicito Y hoy tempranito Me pasó Sergio El de La Auténtica También que está cantado Por vos Muy bueno Sí El de La Auténtica Exigido Que hay Muñeca Muñeca De San Manredo Argentina Que es Claro Carlos Muñeca Nosotros venimos De esa vieja escuela ¿Viste? Sí, sí, sí Somos de la escuela de él Así que Y el crack de Sergio El crack de Sergio Fernández Ahí en Las Cuerdas Por supuesto Las cosas Si vos te ponés a escuchar Como a todo el mundo le digo Si te ponés a escuchar Detenidamente las cosas Que hace este monstruo Es un monstruo Le mandamos un saludo Le voy a mandar este pedacito Así para que lo vea hoy Porque siempre nos escucha Ya desde el Paso de los Libres Sí La verdad que sí Con Sergio Aparte de lo linda La linda química que tenemos Es que trabajamos En muchos años O sea Somos amigos Desde la infancia Y nos conocemos muy bien Y siempre la verdad Que es muy grato Y muy lindo Trabajar con él Y bueno Voy a tener el agrado Y el gusto Y el honor De trabajar De pilar con él En la armonía Que armamos con mi hermano Así que Quería llegar a eso Porque Lo que pasa Es que muchas veces El tema De los músicos Por ahí El trabajo Como el de Semejante Como el de Sergio Y te cuesta mucho Y esta comparsa Como es tradición Viene peleando Mucho A pulmón Y no tiene Como siempre Te expliqué El año pasado A ver Para contarme Para Detenete un poquito Porque hasta donde Yo sabía Poneme otra vez tradición Julito Sergio Fernández Desfilaba con Zunzun y Carumbé Este año Desfila solamente Con tradición O con las tres No sé Yo tengo entendido Que Sergio O sea Generalmente Siempre firma Con las dos Con Zunzun y Carumbé Y la verdad Que este año No hablé No le pregunté Sinceramente No le pregunté Y yo creo Que en Carumbé Está seguro Porque sé Que está Transallando Pero no sé Ah ¿Y por qué decís vos En la banda Que formé con mi hermano Eso te referías ¿No te referías A tradición? Sí, sí, sí A tradición O sea Sergio Está en tradición También Ah bueno Entonces tenés Una alta banda Pablo Claro Ahora gracias A Dios Gracias a Dios Y gracias Al presidente Porque lo que Tengo que destacar Muchísimo Hablo del presidente De tradición Raúl González Como del equipo Completo ¿No? Sí Vos sabés Que Raúl Es una persona Que realmente Desde que Arranqué Desde la mano De Oscar Muller Que es el fundador Y la Neira Várez Que es la señora De él Fueron los fundadores De tradición Y bueno Yo como vengo De Zunzul He puesto un desafío Viste Salir en tradición O sea Acá está muy marcado Zunzul y Carombe ¿Viste? Claro Pero realmente Me recibieron De una forma Espectacular ¿Viste? Muy linda Y me hice muy familiar De ellos Así que bueno Por eso te decía De la mano De Raúl Que está el presidente De la cabeza De la comparsa Ahora Se hizo todo Más fácil En el sentido De que el tipo La verdad Que es muy bueno En el sentido Trata siempre De hacer lo posible Para que la comparsa Salga de la mejor Manera De trabajar Muchísimo Y bueno Y dame los gustos Por ejemplo Salir con Con Sergio ¿No? Sumarlo a Sergio En la armonía Que por ahí Por eso te voy a repetir Por ahí Es muy costoso Porque es una persona Que es un músico Que vale mucho ¿Viste? Y para la comparsa Como no tiene Un respaldo Como tiene Sun Tzu Y Carumbé Este Se hace difícil ¿Viste? Porque los presupuestos Son Aunque son muy elevados Pero a la vez Hay que tratar De sumar voces Hay que tratar De sumar Bueno Guitarra Esa cosa Y por ahí Se ponía Se ponía bastante Pesado En el sentido De no poder alcanzar A lo del Y bueno Y ahora Con los dos años Consecutivos Que tengo en tradición Que vengo haciendo Un trabajo La verdad Que es hermoso La gente Me gusta mucho A ustedes mismos Que vinieron a conocer Otro carnaval Y la verdad Que bueno Me complació Con eso Con traerlo a Sergio Y como dice Sumar otras voces Que la verdad Que son gurises Que andan muy bien Y mantener el equipo Que siempre tengo Trato de mantener Entonces la verdad Que tengo que agradecer Muchísimo A Raúl Y a la comisión Completa La verdad Que son personas Que a pesar Que laburan muchísimo Para tratar De sacar una comparsa Diez puntos A la calle Acá no es nada fácil Acá hay mucha La competencia Viene gente De afuera De afuera Te hablo en el sentido De Brasil Entonces uno trata En lo posible De tratar De llegar Al nivel Que están En Brasil Ahí quería ir Ahí quería ir También Porque se habla mucho Esta es una composición De Pancho Percara ¿No? Este es San Manredo Y esta composición Es de Pancho Percara Como el año pasado Que fue un éxito Y que terminaron ganando Y el año antes pasado Y el año antes también Dos años Que viene Que Pancho viene Componiendo La verdad Que es un espectáculo La verdad Que se superó Año a año Viene superándose Y la verdad Y la verdad Que con esta composición La pegó Pero La verdad Están contentos Muy contentos Bueno A mí también A mí me gusta mucho A Néstor Le decía Justo ese día Que recibí el samba Le contaba a Néstor Que es la primera vez Que me emociono Hasta las lágrimas Con un trabajo mío Porque Porque Salió el samba Como Yo lo pensaba Y Y Y me emociona Porque hace muchos años Vengo trabajando Yo vengo De una época De corriente capital Hace muchísimos años Cuando el carnaval Era por la avenida 3 de abril Mirá cuánto tiempo Te estoy hablando Sí Estuve ahí Y después pasó Al Bueno Siempre cuento Después pasó Al Viste que te acuerdas Cuando estuvo Al lado del casino También Un tiempo Bueno Ahí arranqué Con Imperio Bayano Y después seguí Tengo muchos amigos En Imperio Después seguí 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 Y la verdad Que esto es un Un premio para mí Porque llegar a mi A mi ciudad Y Y competir con dos Samba argentinos Que siendo que los Sambas acá La mayoría Vienen compuestos De Alegras Fil Viste De Río Pero ustedes están No bueno Pero ustedes están Acostumbrados A eso Porque ayer Hablábamos también Con Jessica Bericat Que estuvo por acá La debes conocer Este Y nos contaba Bueno Ahí en Libres Estamos acostumbrados Que nos hablen En portuñolo En portugués Con las composiciones Pero creo que es muy Valorable lo que decís Vos competir Con un samba argentino ¿No? Porque también mandar a hacer Con los mejores Yo te puedo hablar Yo te puedo hablar De carnaval Yo te puedo hablar Una semana entera Porque yo creo que Imagínate Yo salgo De los cuatro años Salgo Un chunito Soy de una vieja escuela Que Jessica Era muy chica También Chiquita Que yo creo que Había nacido Y vengo de una escuela Nosotros Yo nací en Brasil Nací en Uruguayana Así que te imaginarás Que tengo Las dos nacionalidades Y Y como decís Tengo muchos amigos 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 Míos En Uruguayana Que siempre me Me Learon al carnaval De ellos Siempre estuve ligado A ellos Y se pagó De toda mi vida O sea Tenemos un lazo Muy fuerte Con la gente De Brasil Pero En ese caso Nosotros venimos De la escuela De muñeca El samba argentino De eso te repito Y Queremos defender Mucho Y que no muera Eso Porque también Si bien nosotros Nos sentimos Muy identificados Estamos muy ligados A Brasil Porque así El regamento Acá En las comparsas En el carnaval Es similar Al de Brasil Así que Mucha gente Dice Lo que pasa Que es un tema De sentarse A hablar mucho Mucha gente Dice Sí Pero Todos Los coquen Allá Y bueno Para que te de una idea Para que te de una idea Cuando nosotros Nacimos Cuando nacimos Nosotros Tenemos razón Acá Los primeros canales De aire Se veían De Brasil Claro Las novelas Se veían En portugués Todo Claro Claro Pero eso es lo que Cuando se habla Cuando se habla Identidad Y que querés Si están al límite Ahí con Uruguayana Son Los brasileños ¿Cómo te va Pablo Un gusto Primero Felicitarte Porque la verdad Que sí Coincido Con lo que dice Renzo Hermoso El samba Nos comentó Un poquito Néstor De esto Que vos decías Que a mí me llegó Bastante Saber que te emocionó Escuchar el samba Porque esa pasión Que tenés Es lo que vivimos Todos los comparseros Creo que no importa Donde estemos Y mi pregunta Porque yo Como comparsera Y por ahí No teniendo Tanto conocimiento De lo que tiene Que ver con la música ¿Qué diferencia Al samba Argentino Que vos me decís Hoy Hoy lo defiendo Lo defendemos Y no queremos Que muera nunca Con lo que La competencia Más grande Que tienen ustedes Que es con el samba De Brasil Si nos tenés Que describir Claro Claro Bueno Y lo que pasa Que mirá Te explico Al componer Al componer Y que creo yo Que a los compositores De Río Por ejemplo De Brasil Que lo conozco mucho Ellos componen O sea Viste que la comparsa Manda un enredo ¿No? Por supuesto Y ahí ellos Se empiezan A hacer un samba Si, un tema Sería Claro A desarrollar El enredo Vamos a decir Si Y por ahí Se le hace difícil Ella la composición En portugués Es hermosa Si Escuchar el samba El samba Cuando lo graban Para Carumbeo Para su samba Es un samba Muy lindo Si Pero el tema Es traducirlo acá Claro ¿Me entiendes? Claro Ahí está Ese es el cambio Que por ahí Que mucho te digo Porque Los cantores Por ejemplo De Carumbeo Generalmente Que siempre Tiene ese trabajo Porque Tienen ese trabajo De transformarlo Porque no viene Un brasileño A cantar Carumbeo Entonces Entonces Ellos mismos Sufren A veces En el tema De transformarlo Y no queda bien Claro No es lo mismo Ya no es la misma métrica La misma palabra La misma rima Tenés que entrar A reemplazar Y no es tan rico Como este No, claro Claro Ojo que con esto Tampoco quiero hablar A ver Te digo Porque conozco El tema de fondo Porque El cantor José Longhi El tío lejano mío Nos conocemos De toda la vida Y yo sigo Sus pasos también Porque son referentes Nuestros Nosotros venimos En la camada Tengo 37 años Y son una camada Nueva Entonces El mismo Me ha manifestado Muchas veces Que se le complica Un montón Han sufrido mucho Traducirlo Me acuerdo Con Chepatrón La mística Se pierde Mucha La gracia El gusto Y vos decís Y también Tenés gente libre Que por ahí No Difícil esto Pero por ahí No entienden Mucho tampoco ¿Viste? No, por supuesto Por supuesto Está bueno Saberlo Vos salís un poco Claro Vos salís un poco Más de acá Dijate Yo estoy viviendo En Curzucatea Hace 7 años 100 kilómetros Acá Y vos le ponés Un samba Allá En Portugueño 100 kilómetros De hablando Claro Y no la entienden Pero ojo Puede pasar En Corrientes Capital También Así es Y no Estamos Entonces ¿Qué tratamos? Entonces ¿Qué tratamos De hacer nosotros Con decirte Que defendemos El samba argentino ¿Por qué? Porque Sun Sun Se identificó Tantos años Tantos, tantos, tantos años Con Muñeca Que Muñeca Este Muñeca siempre hizo Samba Que te llegan al corazón Te llegan al alma Hablo por el lado Del sun sunero Porque por ahí Viste Acá Por eso te digo Tanta la rivalidad Que Te va a decir No, sí Bueno Pero los samba El que es un sunero Los samba Sun Sun Te emocionan De Muñeca Te emocionan Todo No hay un samba Por ahí Puede haber alguno Que le haya errado Que puede pasar Pero la gran mayoría Son samba Que Te llegan un montón Y se identifica Con el sun sunero Claro Desde que Muñeca Deja sun sun Y esto me hago cargo De lo que digo Desde que Muñeca Deja sun sun De ahí para acá Sun sun Nunca más tuve un samba Y soy sun sunero De alma ¿Qué opinas De ahora Marche preso? Porque hay una polémica También ahí ¿Qué opinas? Y te voy a dar Después por privado Yo te opino No, no, no vale No, no, decime acá ¿Qué opinas De ese samba Enredo De sun sun Marche preso? Y yo te digo Sinceramente Sinceramente Bueno Respeto El enredo Que eligió La comisión Para 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 salir Pero si vos me hablas Como simpatizante Y La verdad que no Pero bueno No voy a hablar mucho Porque después no quiero Que Que se malinterprete Las cosas No quiero que Porque Acá es un tema Es como que en realidad Perdieron la tradición Que vos contás ¿No? Al tener a Alguien tan importante Y tradicional Anteriormente Se fue Va a ser diferente El trabajo del que viene Aparte es polémico Porque Porque mezclan También la política Y todo ahí Me imagino que hay Muchos comentarios En Paso de los Libres Y yo Claro Y yo creo Que este samba Eso es lo que Estábamos hablando Con Muñeca La semana pasada ¿Viste? No voy a hablar Lo que hablamos En privado Pero Más o menos Decíamos nosotros Que Sinceramente No sé a qué Apuntan ¿Viste? ¿A quién está dirigido? O están Haciendo justicia Por ellos mismos ¿Cómo es el tema? Bueno Es fuerte Es fuerte Hay mucho Sí Ahora Por privado Ahora por privado Contame ¿Qué opinás De Marcha Espreso? A ver los zunzuneros Que están en corriente Yo voy a agradecer A Luisa Lippi Que era zunzunero Y que fue el primer director Que vino a enseñarme A tocar repique acá Claro Yo tengo un punto Que no No Preguntado Usted tiene una audiencia Grandísima Gracias a Dios ¿Qué opinarán? Este programa Es espectacular Muy lindo Siempre lo sigo Lo sigo por las redes Y hay mucha gente Que opina un montón ¿Viste? Entonces Pero lo que es lindo Opinar siempre Yo no digo La opinión puede salir De cualquiera Y somos libres De opinar Lo que queramos Y por ahí Te puede gustar Como no te puede gustar Pero siempre hay que hablar Eso creo que Con fundamento ¿Viste? Porque El carnaval de Nilde Es un carnaval Muy particular Un carnaval Muy especial ¿Viste? Es la fiesta más grande Que tenemos los libreños O sea Yo siempre digo Que hay que agradecer A la pandemia Por parte agradecer Y por otras partes Realmente lamentar ¿No? Pero Agradecer el beneficio nuestro Que fue Gracias a la pandemia El carnaval de Libres Se hizo Se hizo conocido Porque había mucha gente De corriente capital De otros lugares De Río De Tizangó Gente que no conocía El carnaval de Libres Y es una locura Porque un carnaval Tan lindo Un carnaval Por eso siempre digo No tiene En realidad Le faltaría La belleza Que por ejemplo Tiene corriente capital En cuanto a Pero son diferentes Estilos Cada carnaval Tiene como algo Diferente para entregar Y termina gustando Al público Acá lo que siempre predominó Acá lo que siempre Siempre La gente viene y dice No, pero le falta Pluma Le falta esto Le falta aquello La verdad que muy Pero lo que predominó Siempre en Paso de Libres Fue el tambaleo y batería Claro Otra cosa La verdad que No, bueno En eso están Años luz Años luz Me parece a mí Opino 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 porque quiero opinar Están a años luz Acá hay excelentes baterías Pero Paso de Libres Es la cuna del carnaval Nos enseñaron a tocar A todos Así que Eso no se puede discutir Pablo Te tenemos que dejar Porque tenemos Invitados acá en el piso También Y podríamos charlar horas Mirá acá Y después contame Qué opinas de Marce Preso Yo me voy a ir Que Ernesto Me tiene una Yo le prometí Que en algún momento Ahora cuando Yo tengo una hija Anitati Tengo mi hija Anitati Siempre suelo ir para allá Ahora hace rato no voy Pero Me voy a ir Y voy a ir al piso He conversado Con él Que me dijo Que tiene ganas De que vaya Bueno Esto Después Bueno Pablo Te dejamos Porque estamos cortisimos de tiempo Te mandamos un abrazo grande Bueno mi viejo Saludos para vos Saludos para el piso Para todos La verdad que Sigan con ese programa Que es tan lindo Y aparte Tan nutritivo Para toda la gente Que le amamos el carnaval Por supuesto Y como este En algún momento Dejame saludar A la gente de Imperio Porque Diego El profe Recién estuvo Facundo Camino Con nosotros acá Conduciendo ¿No lo viste? Abriendo el programa Fue un capo Bueno Siempre Mira yo viví muchos años Desde el 2003 Hasta hace 7 años Trabi en Corrientes Bueno Desde el 2003 Así que Por eso tengo muchos amigos ¿Viste? Te esperamos Te esperamos por acá Cuando vengas Gracias por tenerme en cuenta Gracias por sacar El samba Este tan lindo A que se escuche Que la gente le agrade Y la verdad que Bueno En algún momento Nos vamos a estar encontrando Si Dios quiere Gracias Pablo Te mandamos un abrazo Poneme puentecito Nomás Julito Y que se venga La próxima invitada De lujo Que tenemos en el piso Un abrazo Pablo Ya se fue Pablo Ponemos un poquitito De música Subime acá Y poneme un poquito Ya de las marchas nuevas De la verdad Que quiero escuchar Porque Hoy vi una historia De Ayelen Acuña Que siguen grabando El samba Tengo unas ganas De escuchar El samba El samba El samba Nuevo Ahora verá Este Que yo ya pude Escuchar un adelanto Y la verdad que Está alegre Está lindo Y de paso Quiero agradecer También Poneme Volveme acá Julito Mejor dicho Carlitos Quiero agradecer Personalmente Al señor Martín Penayo Que en la boda La verá Que se prestó Ayer a cantar El samba El samba De Anaí Mi comparsa De Bellavista De corazón Porque es un buen tipo Un excelente profesional Y siempre está ahí Para cuando necesito La verdad que me da Una mano enorme Por toda la onda Martín Gracias Y también a los chicos De Sin Corrientes A Carmelo Y a Carlitos Unos grosos totales Hoy vamos a seguir Con Mariano Y con Juanmi Así que muchísimas gracias Pero voy a dejar De hablar de mí Y voy a presentarla a ella A Está con nosotros Nayir Rubari Bienvenida Más ni menos Bienvenida ¿Cómo están chicos? Muy bien Bienvenida Yo no sé si decirte Bastonera Con la samba Reina de batería Madrina ¿Cómo quedó eso al final? Madrina de batería Ahí está Madrina O sea que no hay más El bastón Ana No hay más bastón Parece No hay más bastón Bueno vamos a tener Acostumbrar A esto Y la verdad No sé Me parece que Algunas ocupan Ya no Pero no es obligatorio Pero vos podés salir Si querés Claro ¿Y vos salís con bastón o no? No Está Así Soy libre Y soy más feliz Así sin bastón Soy más feliz sin bastón Era un peso el bastón No tenés que estar ahí O sí Y Bueno la única experiencia Que tuve aparte de esta Que fue cuando estuve Con Cambacuada Digamos Como ensayé tanto No me daba cuenta Digamos Pero obviamente Que después dejé unos años El bastón Y Ah o sea Allá en la presentación Que hicieron en el club Ya estaban sin bastón No recuerdo eso Sí En la competencia Sí Muy bien Bueno ¿Cómo te estás preparando? La verdad que Se te ve muy bien La ve muy bien Estás bailando muy bien En el desfile de la calle También impresionante Qué lindo estuvo el desfile ese ¿No? La verdad que lo disfruté un montón Eh Lo esperaba mucho también Y bueno Llegó y también pasó volando Como el año Pero sí Disfrutando cada momento Que nos regala la comparsa Bueno ¿Cómo te estás preparando vos? Físicamente Mentalmente ¿Cómo estás con tu vestuario? Eh Bien Ahora full Por el tema de que Bueno Estaba trabajando Digamos Y bueno Esta semana pasada Arranqué mis vacaciones Y ahora sí Al cien por cien Pero antes ya Obviamente que Desde aquella elección Digamos Venía con los ensayos Y ahora sí ya Que arrancaba la batería Todos los días Todos los días ¿Estás ensayando Con la batería vos? Sí ¿O ensayás aparte? Y los dos Poquito en poquito ¿En el club teléfono? Por ahí Sí Y si por ahí También no tenían Sal de batería Por ejemplo Mi batería No digamos Seguía Claro No es que paro mucho Sí Es así Bailando Obviamente A esta que a ella le encanta Aparte de eso A donde sea A donde va Va bailando Bueno está merecidísimo Por eso Merecidísimo Lugarna Ir Escuchame ¿Y cómo van practicando? Cortecito por cortecito O van ya armando el show Ya tienen más o menos diagramado ¿Vos practicas el show? ¿O vas y bailas libre? Y ahora estábamos con lo que es el samanreo Así que recién arrancamos Vamos a poquito O sea Pero paso firme ¿Están grabando todavía el samanreo? Estamos en eso, sí ¿Y ahí qué participación tenés? ¿Estás grabando para el video? Y todavía tuvimos un día nada más Que fue Creo que se vieron Me parece Se difundió un poco de las imágenes Que estuvimos grabando En el Club Teléfono También la semana pasada Así que todavía Eso nada más Y bueno Se va armando a poquito El videoclip Qué lindo Me gusta que vayan Que vayan haciendo diferentes piezas Todas las comparsas así Que tiren audiovisuales Porque eso queda Eso perdura después Viste Es algo que queda Tal cual Claro Ya quedó como una tradición Digamos No y además Te ves Cada 20 años Vas a poner ese video Y te vas a ver Mirana ir bailando Para vos es todo Espectacular El desfile por la peatonal Los videos La presentación El día que te coronaron Bueno Madrina batería Claro Ahora cambió el nombre Hay que acostumbrarse Todo eso es un recuerdo Obviamente para vos Y sí porque encima No todas las comparsas Y agrupaciones Tiran a lo mismo Entonces es algo que Esperás Ansiosa digamos Y llega ese día Y obviamente Que querés disfrutarlo Bueno Decís No todas las comparsas Tiran a lo mismo ¿Qué pasó al final? ¿Hay show o no hay show? Ahí en el corso En el corso Tengo entendido que no Que solamente Sería en el anfiteatro Y vos Ya te Asimilaste eso Digamos Y sí Un poco sí Porque tuvimos bastantes Ensayos con la banda Y si bien No estamos Ensayando con la banda También tenemos actuaciones Entonces ya Me pongo un poquito más En el papel Digamos Y eso está bueno ¿Y cómo te sentís vos Con este cambio? Para mí es un cambio enorme Y yo que no estoy en tu lugar No tener En nuestra Corsódromo Esa parte tan importante Nosotros estamos acostumbrados Aparte creo que vos Como Como Madrina de batería O bastonera en su momento Te imaginaste Siempre Llegar a ese lugar ¿Cómo te sentís ahora? Claro Creo que todos anhelamos Y esperamos Creo que es algo tan ansiado Ver toda la comparsa Y agrupación Y que llegue el momento De show Y Pero una vez que lo dijeron O sea Cuando ya sea Pero vos digamos eso Obviamente que ya lo asimilaste De otra manera Claro Pero no por eso Vamos a dejar de hacer un buen show No, por supuesto Para ahí ¿Cómo tenés que ir ahora? ¿Bailando de punta a punta? ¿Tenés que ir zambando? ¿O le pegás una descansada? ¿Vos sabés dónde está el coreógrafo? Viste que están divididos Como en Test Torres ahora Claro Y hay un poquito de todo Claro Sí No es todo baile Digamos Pero aparte Físicamente también Las chicas si bien se preparan Porque se preparan Durante todo el año Para esto Y los últimos meses más No Yo creo que físicamente No les debe dar tampoco Ir a la misma intensidad Desde que llegan Hasta que terminan Creo me parece ¿No? Todo se puede Con resistencia Con ensayo Además ahora creo que falta un mes ¿No? Casi exacto Sí Tal cual Y por eso Y sí, sí Durante todo el año Digamos me preparé Lo mucho que habré preparado Habrá sido una semana Como montón Digamos Pero si no Todos los días full Tema traje ¿Va? Espaldar No espaldar Tocado Taco alto Taco bajo Contanos eso Para la gente le interesa Saber Y no quiero contar mucho Quiero que sea sorpresa Que cuente Pero escúchame Se baila con taco grande Taco bajo ¿Cómo es eso? ¿Se te rompió alguna vez el taco? A mí me encanta preguntar eso En el momento A ver ¿Vacuérdate una vez A una se le rompió Y siguió bailando? Esa pregunta Es dolorosa Porque yo digo No, no, no Porque hay que seguir Ahí show más go Obvio En el momento Sí se me ha roto El taco ¿Cómo baila sin un taco? ¿Cómo se baila? Es media punta Media punta Claro, ella lo tiene re claro Porque es así Es así Pero ¿Zambás? Capaz que no nos damos ni cuenta Que se le ha repetido Qué difícil eso Sí, porque encima También tenés Como dije Un treino Entre Por ahí varío Digamos Ahora estoy con sandalias Zapatillas Porque no es lo mismo Ir buscando por ahí Algunas secuencias Con zapatillas Pues bueno Te calzas los tacos ¿Una escuela se prepara Como si me puede llegar A romper el taco O vos bailas libremente Ni piensan en eso No No, no O te vas bailando pensando Bueno, igual no me mires a mí Porque yo te baile Te baile Te juro que No importa Pero si te puede romper Caminando, Ana Pero te quiero decir No, yo creo que Esas cosas Una no las piensa Uno entra No, no La energía está Pues sale Y como si nada Porque Claro Eso es algo Que no es en sal Ya me parece Y bueno, ya sale Ya sale Como que a todas En algún momento Sobran los pasualitos Se te corta la tira De la sandalia O te raspa Y o salieron ampollas Y bueno, hay que arremarla A veces ni cuenta te das No, a veces ni cuenta Porque es verdad O sea, aparte de los tacos He salido todo ensangrentada Y bueno, ni cuenta Es sangre Ayer vino Ligia Y nos contó Que era la cocinera Siata Algo así Atea Siata Atea Siata Esta que estaba en la remera Y todo Que ahí nació Más o menos el samba Y nos contó El cuentito perfecto Sobresalientes Felicitados le pusimos Porque fue una de las Únicas que pudo Mira, represento esto Todos nos dicen Ay, no sé Vengo en el bloque 4 ¿Qué representas vos? Y mi personaje Es el color del carnaval Se van a preguntar ¿Qué? ¿Cuál sería el color del carnaval? Rojo y blanco No, a ver Bueno Ya no le quiero tirar más Porque si no van a adivinar el traje Contar un poquitito Un poquitito El color del carnaval Me gustó el nombre Y sería como El rayo que enciende La universidad del sonido La universidad del sonido Representa las notas musicales Así que Ahí está Me gustó Porque le vamos sacando Un poquitito El cablo Mario Sorrilla Le está diciendo No, digan Pero sí No, pero está ahí Muy interesante Así que ella es el color Escuchen, ¿eh? El color del carnaval Que enciende la universidad del sonido Que son las notas musicales Me gustó Porque el rayo del samba Sí Eso es Y el rayo ¿De qué color suele ser así? Me veo Lila Ahí es como que Puede ser cualquier color Te diría Para mí los rayos son lilas Bueno, pero el rayo era Amarillo Claro En la gráfica está amarillo Bueno, para eso Es como complicado No, no, no No, no, no Me gusta El samba me gustó Escuché un poquito Así la maqueta El samarredo Una vez Nomás lo escuché Y se me erizó la piel Me lloré Todo junto ¿Cuándo están a eso? Porque como no lo veo Más gastando un tour Que antes venía Toda la mañana Yo quería que esté Ahora a fin de año No sé si llegamos O no llegamos Pero Ojalá Todos queremos que esté A fin de año Todo Que todo esté Pero saben De dos días Tenemos dos días Para que hagamos Todo en la vida ¿Viste? Que se termina el mundo Parece Queremos hacer todo Y sí, pero bueno Hay detalles y detalles Así que Y sí, preferible esperar Un cachito Y que salga bien Porque ya Largaste Pero decís que es más que nada Para perfeccionarlo O por una cuestión De mantener la intriga ¿Viste? Como que es el show Previo de carnaval Porque desde octubre Claro Queremos acá Ya está ya Pero Ojalá que te voy a decir Una cosa Que pueda hacer Con Gastón Turbin Que yo le voy a mandar A la Nail El sábado Para la pre-fiesta Y él me manda A la Verá Porque el ideal Sería poner el sábado A la previa Ahí, año nuevo Que tengamos nuestro samba Sí Bueno, y nosotros podemos Pero Para mí que va a estar El viernes Ya el de la Verá Para mí ya está Medio Cocinator Sí, sí Ahí sí Es más estrategia Que otra cosa Que perfeccionamiento Del samba Sí Para mí es más Y bueno El que habrá ido a la grabación O escuchó por ahí También Se difundió un poquito De las historias Y demás O sea, ya Se escuchó un poquitito Sí Los mismos comparseros Los de la Veracero Ya empezaron A compartirlo Y además también Porque empezamos A aprender la letra Así que ahí ya Claro Ya fueron tirando Bueno A ver Nahir ¿Cómo ves a tu competencia? ¿Sos de mirar tu competencia? Las otras chicas Y eso ¿O no? A ver cómo bailas Improvisas Y no improvisas Y tiene De todo ¿Mirás eso o no? Y primero que para mí No son competencia Pero Sí, me gusta ver El estilo de cada uno No estoy pensando No estoy pensando En qué hace cada una Pero sí Si justo me saltó Un video o algo Lo veo Digamos No es que ahí No le paso Digamos Porque bueno La mayoría Las conozco Digamos Y sé que Todas son bailarinas Cada una Cada una tiene Su impronta Así que pueden No sé Puede Puede pasar cualquier cosa Digamos Porque creo que cada una También está pensando En disfrutar Y no estar con la presión No, por supuesto Pero esto Si vos lo tomás Como un juego Por así decirlo Tenés que Jugar contra otras Digamos Para ver quién gana Claro, porque Todas dicen Hay un lugar Reimportante Obviamente Pero me parece Que ante todo Está la persona Que quiere disfrutar Digamos De ese lugar Que no sea una presión El otro día Justamente Vicky le había hecho Una pregunta A Arenita de Monte Que también tiene Un lugar súper importante Que es abrir su comparsa Le preguntaban lo mismo Y ella decía Mirá La verdad que sí O sea Están las otras chicas Yo no estoy mirando Qué van a ser Qué no van a ser Quiénes son Yo quiero entrar a disfrutar Obviamente Que tengo puesta la camiseta Y salís Viste con todo Para pelear con tu comparsa Pero creo que La estrategia Para disfrutar Esos lugares Tan importantes Es esa que tenés Vos en la cabeza Salir, disfrutar No olvidarte obviamente Que vos estás En ese lugar Pero si no Creo que no lo vas a disfrutar Si estás pensando En competir únicamente Digamos Creo que es la mejor Bueno y ahora ¿Cómo le ves a Araberá En general Vos Nahir Que sos Comparsera Que sos Araberacera Que querés a tu comparsa ¿Cómo la ves vos Que estás un poquito Más adentro En la cocina Para el 20-23 Y hace mucho Se viene trabajando Por suerte Y la verdad Que está bueno Eso de que Hay mucha mayor cantidad De grupos Y que salgan Aparte Hace meses Digamos Y creo que hace mucho Por más que Se ha tenido que remontar Digamos Este 20-22 Ya ahí también Habían empezado A querer Llevar adelante Más grupos de baile Que eso está bueno Y eso como que Perduró Durante el año Ya tenían idea Ya empezaron a juntarse Y ahí se ve Más o menos ¿Cómo es? Como Como también La pasión Digamos Encima Sé que hay mucho Dentro de esos grupos Hay mucha gente nueva Y eso es lindo Para contagiarse Digamos De ensayos Claro Sí Así que Por ese lado Re bien Con respecto A los diseños También Tuvimos todo Con tiempo Y lo bueno Como dije Día a día ¿Te gusta tu diseño? Sí ¿Y pudiste Pepear algún otro diseño Así? Porque hay tres diseñadores Ahora está Mario Y están los otros chicos Que eligió Mario también Claro Poco y nada Lo que vi Esa es una de mis amigas Digamos Compañeras Que sí que me encantaron Digamos Pero porque van justo Conmigo Digamos En el último bloque Están buenos Están buenos Los diseños Yo también Los que pude ver La verdad que Muy lindos ¿Entonces le damos algo así El color del carnaval Así ese rosa chicle? No No es ese Está lindo Está lindo Te queda lindo Por ahí fue una pista Ya y vino vestido Pues sí Ay no Sí No sé Es la Barbie Nair Hoy Bueno Nair La verdad El mayor de los éxitos Porque te mereces Bailas muy bien Este puesto lo querías Hace mucho Sohara Veracera Se nota eso Cuando alguien baila así Con pasión Así que felicitaciones Muchas gracias Y la verdad que sí Un montón pasó Pero bueno Ya vamos a cambiar de año Entro unos días Disfrutamos Que te va a pasar como Ana Que te pasa volando El año así Así que Sí, no Disfrutalo Yo también te felicito un montón La verdad que Te dije Seguía unas palabras Yo este año Usé la frase Para todo mi entorno Que dije Que para mí el 2022 Era el año que se cumplían los sueños Porque bueno Yo cumplí los míos Salimos campeón del mundo A la irse lo dije También cuando salió Ahora todos queremos Ganar con otra comparsa Que nos queda Olvidate Para 2023 ya Ahí ya vamos por otra cosa Sí, pero Sí, verdad Que los sueños se cumplen Se tenían que cumplir en el 2022 También dije eso Cuando cambiamos de año Lo visualizamos así Verdad que sí Inclusive este año Me recibí de licenciada En educación física Yo dije Ese objetivo tenía Primero obviamente Y también se vio Después hice otra diplomatura En ¿Cómo es? En la docencia Digamos en Agune Y fue un Todo junto Todo junto Hay muchos motivos Para festejar Digamos Elijo creer Así que el 22 Siempre La verdad que es un gran año Bueno, bien Gracias chicas Les voy a contar Antes de irnos a la pausa Una super promoción Que hay en Verde Manzana Ustedes si todavía no compraron Material Apúrense Porque en Verde Manzana Se volvieron locos Sí, la boutique del carnaval Tiene todos los materiales Para tu traje de carnaval Con un 50% De descuento Escuchaste bien Pagás la mitad Por compras superiores A 10 mil pesos Tenemos todo Para los comparseros En una nueva showroom Pensado para vos Llámanos a los teléfonos 3795 1941-100 Y 379-4011-528 O visitanos en nuestra nueva casa Acá cerquita nomás Quintana 1067 Y hacemos envíos A todo el país Mega liquidación De Verde Manzana La boutique del carnaval Chicas aprovechen Nos vamos nosotros A una tanda Y después volvemos Con un amigo de la casa La voz El animador Uno de los mejores Voy a decir uno de los Para que no se van a ofendan los otros Los mejores animadores del carnaval El señor Héctor Ranaletti ¿Será que puedo mandar unos saludos? Sí, saluditos Antes Por favor Bueno Principalmente a toda mi familia Que me apoya A mis compañeras también de Sheiro A todo mi grupo de Sheiro A mi profe Luchi También a Henry Que él Está en todos los detalles Y está en sus manos Mi traje Y bueno De todos los vestuarios Que anduve ocupando Digamos Gracias a él Y bueno Creo que sin todo el apoyo De la gente No estaría acá Digamos En este lugar Así que Es enorme el apoyo Que tengo de todos Así que muchas gracias Gracias Nahir Seguimos después Con Héctor Ranaletti Que nos está esperando ahí Y seguimos más Con Carnavales al día Gracias 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 1540 de la tarde Y seguimos en Carnavales al día Escuchando lo nuevo De Zamba Total Esta composición También otra vez El reconocido Pancho Percara Escuchándolo ahí Vamos a preguntarle Si le gusta Esta nueva canción Al señor A la eminencia Acá de los animadores Una eminencia Una eminencia Se te van a enojar los otros No, no, no O sea que son Son todos Yo no me puedo enojar Pero son todos susceptibles Te presentamos Al señor Héctor Ranaletti Bienvenido Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, gracias Estás en mi lugar Ah, no me digas Sí, sí Sí, sí ¿Cómo estás querido? Bien, eh Me alegra verte Bueno, igualmente Yo también me alegro de verlos Como le decía al pelado Un año tuvo que pasar Para que me inviten nuevamente al programa Muchas gracias Y encima te invita y no viene Te invita y no viene Porque arrúa Porque yo una de las cosas Que voy acá a poner en el tapete Ana Que el señor Néstor Si nos está mirando Siempre está bardeando A los animadores A los conductores Quiere hacer un reality Más o menos acá De los conductores Porque a él le gusta A él quiere que se maten entre todos Le gusta lo que Porque no puede ser Que Marcelo Gómez Brown O Daniel Estén hablando Mientras vos estás gritando allá Que es una cosa Que no se entiende nada ¿Qué opinión tenés al respecto Vos con eso? No, pero es algo lógico Es algo lógico Cada uno tiene que hacer su trabajo Y muchas veces suele pasar esto Que lamentablemente Por ahí se pisan mucho A mí Yo lo sufro Lo tengo que decir Si lo tengo que decir así No me molesta Pero yo lo sufro Cuando terminamos de pasar el palco Cuando arrancamos de nuevo Lo sufro mucho ¿Por qué? Porque el carro de sonido Cuando termina de pasar Se ponen a hablar Y a hacer la publicidad Y todavía en el unificado Que es el parlante Que está en la tribuna siguiente Tenemos el sonido del unificado Entonces ahí nos aturden Todo el tiempo La locución De que ya pasamos Y empiezan con la locución O sea Ese es un detalle Que me parece que tendrían que ver No callarse ellos Digo Solo un tipo como vos Que ya tiene Esa experiencia Sabe de esas cosas Lo que pasa es que El show debe continuar Ante la adversidad Yo no me voy a callar la boca Voy a estar haciendo señas Porque es más que evidente De que el show continúa Yo no puedo detenerme Ni sentirme enojado Por ahí Porque me pisan Porque me están hablando arriba Como estoy acostumbrado A la televisión En la televisión Vos tenés que seguir Haciendo tu trabajo No importa lo que pase El técnico lo arreglará Pero vos no podés frenarte Porque estás frenando el vivo Entonces como tengo ese ejercicio Lo que yo hago es seguir Sigo haciendo mi trabajo A pesar de que Acá tengo el parlante En la voz de los locutores Que las tengo acá Porque ya terminó de pasar Y ahí arranca Ahí dentro un rato Viene tal cosa Pero estamos pasando nosotros Y todavía el unificado Lo tenemos 100 metros más Con el sonido Del palco Pero como nosotros sabemos De que para adelante De nuestro equipo De sonido Sale el sonido para adelante No puedo estar callándome Claro Entonces tengo que seguir Yo tengo que seguir animando A pesar de que ni siquiera Escuchamos nuestra música Muchas veces No escuchás tu música A veces No, no, no Hay veces que no ¿Y cómo haces? Por timing Ya tenés todo en la cabeza Lo que pasa es que Yo sigo el ritmo Yo sigo el ritmo Y si no Saldría el arriba arriba Es parejo ¿Y sí? Pero como yo ya tengo El timing del sonido Entonces vengo con ese ritmo Y sigo la animación Lo que sí se complica No solamente para mí Sino para todos Cuando se produce La El 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 momento El momento El enganche El enganche Entre que usted Termina el show de batería Y continúa El show Ese momentito Básico es cuando Viste cuando baja el ritmo De un tema Y comienza el siguiente Bueno ahí puede llegar A complicar la agrupación Que viene arriba A los músicos Y ya sería mucho pedir Que se coordine también Con los locutores Fijo digamos No 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 Ya sería mucho Yo creo que ellos No tienen responsabilidad En ese sentido La responsabilidad Es de quien maneja El sonido unificado O sea Deslindo la responsabilidad De los locutores Porque lamentablemente Para nosotros Es su trabajo Lo que pasa es que Tienen que cortarle Al sonido unificado Le tienen que cortar La voz de los animadores De los locutores Del palco oficial Cuando estamos pasando nosotros Cuando están pasando ustedes Exactamente Escucha lo de ustedes Exactamente Debería escucharse lo nuestro Pero nosotros Escuchamos a ellos Qué loco eso Mirá Un tipo como él Que tiene años de experiencia Se da cuenta de estas cosas Y por ahí nosotros no Y sentimos el bochinche Criticamos Va Néstor Vos criticás No Por eso Por eso Yo deslindo la responsabilidad En los locutores Que a mí A mí me han convocado Muchos años Para ir a hacer ese trabajo Y yo siempre dije lo mismo Mientras haya gente Haciendo ese trabajo No me convoquen Porque yo no le voy a sacar Del trabajo a nadie Número uno Número dos Son muchísimas horas De trabajo Y muchas veces A mí Económicamente No conviene Así que no me sirve No lo hago por ese motivo Y número tres Tenés que estar ahí Para animarle Y hacer la locución Y el acompañamiento Todo el tiempo Por eso yo deslindo la responsabilidad Son muchas horas Son muchas horas Son muchas horas Así que te vuelvo a repetir Ellos hacen su trabajo Y lo hacen muy Pero muy bien El problema es Cómo se hace Cómo se corta El sonido unificado ahí ¿Cuántos años Ya con Samba Héctor? 95 A la fecha ¿Ininterrumpido? Eh Algunos años Por ahí Capán Estuviste No 95 A la fecha Ininterrumpido Salvo los años Que no se hicieron El carnaval Claro ¿En serio? Todos los años Estuviste Desde el 95 Desde que me convocaron Me agarraron del cuello En el costado Del corsódromo ¿Y cómo surgió eso? No Lo cuento como una anécdota Preguntaron Si alguien Hacía locución Porque Se necesitaba un locutor Yo ni siquiera sabía Que era Samba Total Y yo estaba Con mi cartelito De prensa Porque Ahí cerquita Por Artigas Estaba la radio Antes La FM Total Estaba por la calle Artigas Ahí a media A una cuadra De Media cuadra De la avenida De la avenida Entonces Yo tenía Mi cartelito De prensa Y me fui A cubrir Desde la salida Y Escuchan Que alguien dice Che Alguien hace locución Porque El tema Era que Antes no había animador Claro Simplemente El locutor Lo que hacía Era Esto es Aquí viene Samba Total Decía Y nada más ¿Por qué? Porque recién En el palco Muchas veces Estaba el sonido Unificado Ahí en el palco Y ahí se decía Esto es Samba Total Para eso 11 cuadras Para atrás Nadie sabía Que agrupación Estaba entrando Ni agrupación Ni comparsa Si no tenía un cartel Que los O el famoso estandarte O un estandarte Que lo Que lo Que lo Preceda De ese punto de vista Nadie sabía Que era Estandarte Viene de ahí Por eso Para que la gente Sepa que comparsa Viene Exactamente Y un día Me dicen a mí Vos Rana Vos sos locutor Subiste ahí ¿Qué tengo que hacer? Y anunciá que venimos Y yo Imaginate Sentado así Caminando Caminando Porque antes Caminábamos nosotros Caminábamos Por eso Todo lo que quieren inventar Está inventado Veníamos caminando Porque Los músicos Los vientos Venían tocando Caminando también Solamente el teclado Venía arriba De un cartel Eso ya ¿Qué año fue? 95 El final del carnaval Al final del 95 Hace casi Hace 27 años 28 años Que estamos con Arriba, arriba Cuando yo arranqué Las noches de carnaval Arranqué con ese temor De no hablar demasiado Cuando terminé Ya era Arriba, arriba, arriba Y todo Y fue un latiguillo Que pegó Por el feedback Que tiene muy corto Y funcionó Y cuando funcionó Me acuerdo que el presidente De Zamba Horacio El oso Me dice Horacio Acosta Me dice Hace eso Hace el arriba Arriba Y bueno Y quedó Que loco Porque hemos pensado Que ya está todo Alguien lo inventó Algo No es Lo que ha sido Hace eso Hace eso Hace eso Con propios integrantes De Zamba Total Que consideraban Que la música Era más importante Que la animación Y que yo molestaba Y yo lo terminaba aceptando Porque primero A ver, yo siempre dije que formo parte De un eslabón, de una cadena Que es samba total Si ellos no están de acuerdo Está bien, me callo Pero me callaba y por ahí cuando se producía un error Tampoco te lo salvaba ¿Me entendés o no? Ahora bancate vos, un silencio, se desconectó algo Y vos, ah, ¿qué querés que hagas arriba, arriba? ¿Qué hora? Y lo hice Lo hice para que se dieran cuenta Aquellas personas que por ahí eran un poco detractores Y querían tener el protagonismo dentro de la misma agrupación También se me ocurrió demostrarles Que no era tan fácil hacer mi trabajo Hasta que después Bueno, se fueron acomodando un poco más Los tantos y me dieron un espacio Hay que decir la verdad Esa es la realidad ¿Cómo es tu relación con el oso Acosta? Buena Hizo una pausa No, pero te pregunto Desde mi ignorancia Porque hace 30 años que estaba en Zamba Total Me imagino que se han ido a vacaciones juntos Un poco más Y se lo he O sea, muchas veces le he pedido Así he visto los gastos Me imagino, ¿no? Pero no No, no, no Una relación buena O sea, de una persona con la que me conozco A ver No te puedo decir que es como un hermano mío Porque no tengo esa relación diaria Pero nos conocemos tanto De que no hace falta ni que hablemos Por eso, a eso voy Que se conoce mucho El oso, por ejemplo Cuando llega Cuando Esto lo tengo que decir Y al mismo tiempo agradecerlo Porque soy una persona agradecida No hablamos de nada Llega la noche de carnaval Y yo estoy ahí Claro Y él sabe que yo estoy No hace falta ni que te diga Que ahora Nada Antes discutíamos por el caché Ahora no lo hacemos Ya discutimos todo lo que teníamos que discutir Pero que, o sea, él sabe que vos ya Porque aparte es un tipo informado Que sabés que Samba Total Entra O sea, vos haces tu vida Ya sabés que Él sabe que está ahí Y vos estás Él ya sabe Él ya sabe que yo estoy Porque soy Siempre fui Desde ese punto de vista Yo mantuve siempre mis palabras Hasta que no ocurra algo raro Y ellos pueden contar conmigo Y saben que Que contar conmigo significa Mira, comienzan los ensayos Hay que decir la verdad Comienzan los ensayos Y yo no me acoplo El primer día de los ensayos Yo voy Cuando ya está Está finiquitado Todo listo Sí, claro Donde tengo que incorporarme Dentro de lo que es El repertorio musical Claro Entonces me voy a los ensayos generales Entonces ahí yo acoplo Mi animación a la música Y trato de encontrarle yo los huecos Y sugerirle A A los dirigentes Donde me parece a mí Que podemos Por ejemplo Estirarlo un poquito más Hacer un juego O donde me lo propongan ellos también Porque ellos me dicen Mira, acá tenés este espacio En este espacio Fíjate si podés Y eso se consensúa Gracias a Dios Tengo esa suerte De que Claro, ustedes como que Tienen esa posibilidad De ponerse de acuerdo Intercambian ideas Y demás Sí, sí, sí Totalmente abierto No es una cuestión Dogmática Que me dicen Bueno, esto es lo que tenés que hacer Y yo lo hago a rajatabla O le digo Esto hago Y no hago más que esto No, no, no Al contrario Es una cuestión Por eso te digo O sea Cuando vos me preguntás Cómo es mi relación con el oso Yo te digo Me quedo callado Porque es una relación Normal Normal No es de hermanos Porque no es de ese tipo Tampoco es de De tipo de familia Aunque ya somos Como una familia Pero No es que Nos cargamos Cuando gana River O cuando gana Boca Nos mandamos Nos matamos cargándonos Cuando hay alguna duda Nos llamamos Cuando hay alguna idea Se propone Cuando hay algún ajuste O algo Que a ellos les gustaría Que yo haga Estamos en contacto Pero es una buena relación Que se yo 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 con el tiempo Con el tiempo Me di cuenta De que Es mejor Dialogar O O no hacerlo Si no es necesario Hay veces Que los seres humanos Perdemos tanto tiempo En discutir Y no nos damos cuenta De las bondades Que tiene la vida Desde el punto de vista De que puede disfrutarlo De otra manera Totalmente Comparto con vos Yo ya lo he Yo después de tantos años De carnaval Con el oso Lo que eso implica Para todo el mundo Porque Para mi no es Es algo normal Pero no hay mucha No hay mucha gente Como vos Que esté 30 años Y está haciendo Lo mismo En un Porque si hay gente De Araberá Que está hace 60 años O de otras comparsas Pero haciendo lo mismo Que es un caso Como no sé Por decirte Marta Moncada Que hace cuantos años Que creo Del 95 Con la coreografía Y siempre está ahí Alentando Pero no son muchos Los casos Así como vos Que está en una agrupación Con la camiseta Haciendo lo mismo Año tras año Y por eso yo Soy un agradecido Porque hay que ser honestos Y sinceros A ver El oso Lo dice constantemente Esto fue algo Que entre los dos Se potenció Tanto Zamba Total Se potenció conmigo Como yo me potenció Con Zamba Total Y eso es una realidad Pero por eso Quiero agradecerle Yo a Zamba Total Y a toda la comisión directiva Porque Ellos saben Que pueden contar conmigo siempre De hecho lo hacen Y eso a mí me llena orgullo No Es cierto lo que voy a decir Yo no sé si hay alguien Principalmente un animador Que haya tenido tanta permanencia Dentro del Carnaval de Torrientes Y dentro de una animación De una agrupación musical ¿Vos te formaste como animador Con Zamba? En realidad no Yo ya era animador ¿Vos ya eras animador? Sí porque era animador Era locutor y animador De los eventos sociales Yo laburaba Desde los 14 años Yo laburaba ¿Pero vos qué edad tenías En el 95? Recién arrancabas 17 18 Por eso O sea te acompañó mucho Como decís vos Crecieron junto a los dos Porque también te hizo a vos Sí La potencia como decían Sos como también La cara Viste Te ven en Zamba Total Como te ven en la tele Y en todos lados En la radio también Sin duda Por eso lo digo siempre A mí no se me cae Absolutamente nada Por decir esas cosas Porque animar en el carnaval Este Con toda esa cantidad de gente También te da un A vos un poder Y una cancha Que no te lo da Otra Pero aparte Está buenísimo Gracias En realidad para mí Obtener año tras año El mismo resultado Por ahí haciendo Un producto que Si te podría decir Es igual Ponerle con algunos agregados Todos los años Porque seguramente Dependiendo de la música Además vos incorporas cosas Tenés como el arriba arriba Hay que decías Que es un producto de ustedes Y tú yo ponele De Zamba Total Que está todos los años Y todos los años Tiene buenos resultados Mantenerse en el tiempo También es un trabajo Si en algún momento Me dijeron Por qué no variás Tu animación Y siempre dije lo mismo Si yo soy el creador De eso Que cambien los demás Yo no tengo por qué Cambiar mi trabajo O sea Lo que me costó tanto Formar Fortalecer Y que en el tiempo Ya sea una marca registrada Eso es lo mismo Que vos le digas A Messi En lugar de jugar de 10 Jugar de 8 Claro Como decía A Tinelli Que no se despida Con América O cosas así Pero Eso es un tema De discusión De siempre Ahora El por ahí Que se te ocurran Otras cosas Dentro de lo que es La animación Por ejemplo Cuando yo Le hacía sentar A toda la gente En la tribuna En un principio Todo el mundo me decía ¿Cómo lo vas a sentar? Si el espíritu del carnaval No era que se siente Sino que se levanten Que salten Pero justamente Era hacerlo sentar Para que después Flote la tribuna En uno de los temas En jiji Que esos son los retos Que por ahí nos ponemos ¿No? Esa es una estrategia Por decirlo de alguna manera Claro Son retos Por ahí Incorporar el rock and roll Y del tipo De lo que es Por ejemplo Los redondos de ricota Dentro de la calzada En tiempo de carnaval Fue una apuesta Así como Usama Total Cuando salió con el tema De los payasos Que era una cosa de loco Y que fue arrasador Como Usama Total Cuando Porque acá hay que ser realistas Si bien Samba Show es la pionera Porque fue la primera En las agrupaciones musicales La que marca Lo que es Una agrupación musical Es Samba Total Y por allí Tiene la licencia De Samba Total De utilizar ciertos temas Que son ineternum Que lo podemos utilizar siempre Porque son Ya marcas registradas De Samba Te sigo por ejemplo El día que nos lo haga Samba Y la gente lo va a extrañar Claro Por eso es que se hace siempre Porque se ha convertido En un himno Como el tema de la mosca ahora ¿Sí? El tema de la mosca Muchachos Bueno Le caberó la letra Y sigue siendo un éxito Ahora Samba Total Si no cantaste Sigo La versión de Samba Con Samba Y la gente va a esperar ¿Me entendés? Ya lo hizo propio Son marcas registradas Por eso yo digo siempre De que Samba Total Marcó el camino De lo que son Las agrupaciones musicales Hoy por hoy Y yo creo que Está en constante evolución Sino que Tenés cierto reglamento Que no te permite Tampoco irte demasiado Sino que eso es lo que Tenés que respetar Pero básicamente Samba Total Es una marca registrada Samba Total Marcas registradas Lo dijo Héctor Rana Leti Mira Rana Como se nos pasa A la hora 15 y 59 ¿Qué? ¿Ya me tengo que ir? Y ya nos tenemos que despedir Porque ahora está el señor Isaias González También con programa Acá con el señor Rulo Sotelo Tarde Continental La programación de verano ¿Viste cómo está? Sí, por supuesto que sí Ah, le digo a la gente Yo vuelvo la segunda semana De marzo Volvemos con Rana Continental La segunda semana Finales de la segunda semana De marzo Volvemos con Rana Continental Con Leila Ahí está, me gustó Programón Aparte de esos sorteos Que tiene la gente Cómo se prendan Tus consignas Todos yo siempre los escucho La verdad Ana, gracias Hoy por estar acá Un placer Le mandamos un saludo A Néstor Que se recupere pronto Gracias Ranita Por venir Por favor Y vamos Y vamos toda la gente Porque se viene Samba Kid Así que Aprenderse a todo Te estaba por hacer una De que no estoy con Samba Este año Pero Porra No, es que ya me comí La que subiste Ya me comí La que subiste De que se juega otra vez La copa Y yo leyendo La que se me la niña El día de lo inocente Bueno Chao Rana Gracias Nos vemos mañana Con más Carnavales al día Con Carnavales al día Con Carnavales al día Ay, qué alegría Ay, qué alegría, qué alegría Qué alegría Con Carnavales Comienza el show Nadie se quiere Se arreglar Este Riesgo de incendio rural Recuerde Que las quemas Están reguladas Por ley nacional Y provincial Antes de quemar Se debe solicitar Autorización A la dirección De recursos forestales Dependiente del Ministerio de producción Vía WhatsApp Al 379 426 6393 Vía correo electrónico A solicitudes Guión bajo quemas Arroba outlook Punto com punto ar O personalmente En calle Perú 1120 De la ciudad de Corrientes O en las delegaciones Del ministerio de producción En el interior de la provincia